El día de hoy volvemos a Minecraft para ver los mobs de Minecraft captados en la vida real Veremos todos y cada uno de los mobs de Minecraft grabados en cámara por personas que han subido los vídeos anónimamente a Youtube Probablemente por miedo, ya lo veréis ¡Aquí nos encontramos en Minecraft! Y atención porque mirad la estructura del día de hoy Tenemos varios graneros en esta aldea y por cada granero vamos a ver un mob de Minecraft captado en la vida real Comenzaremos con un aldeano que va a ser atrapado por un portal en la vida real, ya lo veréis Y también veremos el Super Mega Wither, pero el mejor vídeo que vais a ver en la historia También veremos un Warden, pero un Warden comiéndose un cerdito en la vida real, ya lo veréis, una locura Por otro lado un dragón buceando por el océano Creo que nunca había visto un dragón debajo del agua Y también tenemos a nuestro amigo Herobrine y a un Steve picando en la vida real, literalmente Para poder ver estos mobs de Minecraft hacemos clic izquierdo y ya sabéis que tenemos estas fichas Que son los mismos mobs de Minecraft, por lo tanto tendremos que darle la vuelta al que queramos ver En este caso el aldeano y nos van a pedir una florecilla Una florecilla de color azul Así que vamos a agarrar una florecilla de color azul Por ejemplo, acá tenemos una, justamente al lado, que suerte que acabo de tener Y tendremos que lanzarla en este lugar, efectivamente lanzar objeto aquí Así que lanzamos por acá la flor y ahora a ver si le damos al botón 3, 2, 1 Y tiene que comenzar el vídeo, ahí está cargando Venga por favor, a ver cómo se ve este vídeo Comienza el vídeo y mirad el aldeano Entra al portal en una mesa de encantamientos y está en la vida real Pero qué me estás contando, que está en la vida real Mirad, pero qué locura es esa En resumidas cuentas, el aldeano se ha colado dentro de un portal creado por una mesa de encantamientos Y ha aparecido en la vida real andando entre edificios completamente asustado Porque obviamente nunca antes había estado en la realidad Y es que está muy pero que muy asustado Y obviamente lo entiendo, es como si nosotros entrásemos dentro de Minecraft Pero lo que vamos a juzgar aquí es la apariencia La verdad es que es un aldeano en la vida real Que hay que decir que no está nada mal Tiene la cabeza cuadradita, la nariz grande, ya lo sabéis, típico aldeano Se ha cumplido a la perfección lo que salía en esta imagen Así que vamos a continuar con la siguiente Y tenemos a un Steve picando piedra Que sí, es diamante, pero esto de acá es piedra ¿Qué es lo que realmente está picando? El diamante se lo queda A ver que nos piden para poder ver a este Steve picando Una mesa de herrería, vale Como podéis ver en pantalla, la mesa de herrería se hace con dos lingonitos de hierro Y el resto de madera Por lo tanto, agarramos esta maderita de por acá Y una vez hayamos agarrado toda la que queremos Pues nada, hay que hacer una mesita de crafteo Y el ritual típico de Minecraft Hacerse un pico, mejorarlo Y picar dos de hierro ¿Por qué? Porque la madera ya la tengo ¿Dónde hay dos de hierrito? Voy a mirar por estas laderas Porque quizá en estas paredes podamos encontrar algo de hierrito Por aquí tenemos una charca de agua Y parece que no vamos a tener mucha suerte Aunque también te digo, si es que antes he visto la aldea Y en la aldea, mirad lo que había, no me acordaba También te digo, pensé que no era tan profunda No me había asomado La había visto desde allí Dios mío, qué pedazo de cueva Por ahí tenemos hierro y un aldeano atrapado Pobrecillo Venga, voy a hacer la épica, me la voy a jugar ¡Tachán, tachán, tachán! ¡Ponemos bloque! ¡Vamos! Pero creo que si picos de bloque se va a caer Efectivamente ¡Ah! ¡No lo he agarrado! ¡Qué rabia! Bueno, mira, justamente enfrente tenemos más hierro No pasa nada Todo solucionado Con este trocito de carbón hacemos antorchas Y yo creo que ya podemos ¡Uy! Me la he jugado, eh Ya podemos alumbrar las zonas que estén oscuras Aunque ahora mismo no me hace falta Porque ya tengo los dos de hierro que quería Eso sí, debería de salir Aunque quizá no me haga falta gastar muchos bloques Y ahora que estoy aquí Obviamente voy a agarrar también este hierro Que me viene genial ¡Ay! Se me ha caído para abajo ¡Cuidado con el zombie! ¡Perfecto! Venga, ahora sí que sí ¡Vámonos! Creo que de esta forma llego Ahí está Y ese aldeano se va a quedar ahí Lo siento mucho, amigo Agarramos carbón Que hay que procesar todo este hierro Y ahora sí Vamos a ver el siguiente mob de Minecraft En la vida real Aunque si no me equivoco Creo que se está haciendo de noche ¡Cuidado! De hecho, vamos a aprovecharla Para ir procesando los dos de hierro Que necesitamos Y de mientras a dormir Esto tiene que estar ya prácticamente procesado Tenemos uno Y con esto de aquí Ya podemos hacernos la mesita de herrería Así que acá tenemos la mesa Y vamos a colocarla en su lugar ¡Qué ganas de ver al Steve picando la piedra! Lanzamos por acá la mesa de crafteo Iba a decir, perdón La mesa de herrería Le damos al botón Y que comience el juego O mejor dicho, el vídeo El juego ya empezó que estoy jugando ¡Enchaos! Madre mía ¡Atención! Que justo estornudo y empieza el vídeo Fijaos ¡Eh! Estaba picando piedras Le ha dado un puño a la piedra ¿Lo habéis visto? ¡Hala! Pero eso se ha tenido que haber hecho daño Y ese Steve en la vida real Oye, qué guapo se ve Tiene la cabeza completamente cuadrada Y no solo la cabeza Sino que también tiene el cuerpo cuadrado No está nada mal Parece que va al gimnasio Está bien fuertón el Steve Aunque bueno El puño que le ha metido a la piedra Le ha tenido que doler Tenga la fuerza que tenga Interesante, la verdad No creí que iba a haber jamás A un Steve picando piedra en la vida real Y no solo eso Sino que también lo tenemos aquí en la vida real Que además, no sé por qué Pero parece que está un poco asustado Quizá haya visto algo Esté escapando de algo O también haya venido a la vida real Como el aldeano Y se haya vuelto loco No lo sabemos Nos falta información Quizá nos aclare un poco las ideas Ver a nuestro amigo Erobride Así que a ver qué nos piden Porque los tres siguientes Os puedo garantizar Que desde el Super Wither Hasta el Warden Comiendo el cerdito Son los mejores Bueno, y el dragón sumergido También ya lo veréis Así que venga Solo pido que no me pidan Y nunca mejor dicho Solo pido que no me pidan Que me pidan Algo difícil Mira, nunca mejor dicho Parece un raba lenguas Un Andel Pearl Bueno, bueno Ahora que lo pienso No debería de haber dormido Porque así tendríamos toda la noche Para poder cazar algún Enderman Lo único malo ahora Es que me toca esperar A vosotros no Lógicamente Hago un corte Pero a mí sí me va a tocar esperar Aunque de mientras Voy a hacer cosas productivas Ya que estamos al lado de unos graneros Vamos a hacer algo de comida Que en breves instantes No podré ni correr Acá tenemos la comidita Y ahora sí que sí Nos toca esperar A que se haga de noche Ya está Prácticamente anocheciendo Por ahí detrás Se ve cómo salen Las estrellitas de la noche Iluminando La superficie en octurra Y me quería craftear Una barca de panes Pero vamos a ver Qué estoy haciendo Necesitamos una barquita Y sobre todo Con el hierro Que ha sobrado Vamos a hacernos Una espada Porque los Endermans Son muy pero que muy poderosos Y como me pille uno Igual ni lo cuento Y ahora mismo No me quiero morir A ver si comienzan a aparecer Los bichos Porque de momento No veo nada Eso sí Los Endermans Bueno, 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 bueno Me acabo de encontrar un Enderman Con lo difícil que es Encontrarse un Enderman Y lo primero que aparece Es un Enderman Mira, como me deje Endel Pearl Chicos, como me deje Endel Pearl Me quedo loco Y para que veáis Que es un Enderman de verdad Ah, que no me hace nada, claro No le estoy mirando a los ojos Aunque realmente Lo puedo mirar así a los ojos Hay que aprovechar el bug Rápido Venga, déjame un Endel Pearl Sería la clave No, no Era demasiado bueno Para ser cierto ¿Cómo sabía Que no me iba a dejar Endel Pearl? Oye, por cierto Esto está lleno de calabazas ¿Eh? Hay calabazas Es lo que me ha hecho el Enderman Darme calabazas No me ha dado Ni una triste Endel Pearl ¿Pero por qué? Por cierto Me encanta la teoría Que dice que las Endel Pearl Son los ojos de los Endermans Además es una teoría Bastante graciosa Pero al mismo tiempo Es un poco espeluznante Aunque tiene mucho sentido Porque los ojos Son del mismo color Que las propias Endel Pearl Cuidado con los esqueletos Y mirad que cuevota Hay por aquí también Oye, esto lo tengo que hacer ¿Eh? Mirad que satisfactorio Que pase todo el agua Si no me da rabia Ver que no cae el agua por ahí Así hacemos tiempo Hasta que aparezcan más monstruos Hay que ir al bosque En el bosque Siempre suelen aparecer Los Endermans Allá al fondo Hay una bruja Madre mía Lo único malo de los bosques Es que también hay muchos monstruos Que no son Endermans Por aquí tenemos un Enderman Chicos, chicos, chicos Por aquí tenemos un Enderman Rápido, rápido, rápido Oye, las antorchas Que no quiero que te coloques Una antorcha Vale, perfecto ¡Ya lo tenemos! Ahora me tiene que dejar Un Endel Pearl Venga, por favor ¡Ojo! Endel Pearl y tengo un esqueleto detrás Cuidado con el esqueleto Vale, vale, vale Bueno, uno no Tenemos dos Eh, chicos, chicos, chicos Igual tengo que lanzar la Endel Pearl, ¿eh? Hay que escapar, hay que escapar Tengo muy poca vida Regeneramos Y nos vamos a la aldea Oye, pues sí que han dado trozo Eh, todo hay que decirlo Y la barca me la ha dejado ahí Hay que sumergirse Por fin ya veo la luz Al final del túnel Mucho cuidado Porque es que hay muchísimos Pero que muchísimos monstruos ¿Vale? Ahí está Que explota el Creeper Ahí, perfecto Y ahora sí Ya podemos ver El siguiente mob de Minecraft De la vida real Que sería nuestro amigo Aerobrine Me da un poco de miedo Hacerlo sin que esto Este cerrado Porque puede venir un Creeper En cualquier momento Pero bueno Lanzamos la Endel Pearl Le damos al botón Y venga, que comience El vídeo de Aerobrine En la vida real A ver cómo sería Acá tenemos el vídeo Y... ¡Ay, que es un Aerobrine! No me había fijado No me había fijado Que estaba ahí ¿Lo veis? Que se ha puesto a medio volar Como a medio levitar ¿Pero por qué medio levita? Y le cae... ¡Ah, que le ha caído Una flecha a la cabeza! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Quién se lo ha cargado? Que le ha caído Una flecha en la cabeza ¿Pero quién ha hecho eso? ¿Quién ha lanzado la flecha? Ha tenido que ser Dios Ha sido Dios para salvarnos Para salvarnos del fin del mundo ¿Qué iba a hacer Aerobrine? Oye, de verdad Una auténtica barbaridad de vídeo ¿Pero qué es esto? Sobre todo el detalle De que le haya caído Una flecha en la cabeza Es que además Ha sido como recto ¿Verdad? El que grababa Se ha tenido que quedar loco Ha visto a Aerobrine En la vida real De verdad Que es que es increíble La cantidad de mobs Que estamos viendo El día de hoy Y son muy pero que muy realistas Y cada uno más peculiar Que el anterior De momento A este Aerobrine Le voy a dar un 7 o un 8 Te ha impresionado bastante Hasta el momento Uno de los mejores Sin duda Y no me quiero entretener Mucho más Vale, no hay ningún Creeper Porque es que siempre viene Un Creeper por la espalda Cuando es de noche Y me la lía Venga, continuemos por acá Tenemos que ver al dragón Que se ve muy oscuro Porque es de noche A ver si se porta bien Y nos da algo interesante Bueno, nos pide No nos da Casco de oro Nos han pedido Un casquito de oro Y bueno Eso lo tenemos también Bastante fácil Con 5 de oro Estaría más que hecho Lo único malo Que el hierro que agarré antes No me ha alcanzado Para hacerme un pico de hierro Pero bueno No pasa nada Por cierto No me he fijado Si en esta aldea Hay herrería Efectivamente no la he Y lo bueno de todo Es que mirad El cuevote que tenemos Me la voy a volver a jugar Lanzando otro bloquecito Por acá Y buf Ahora ya no me la puedo jugar Que no me queda vida Aunque quien dijo miedo Venga, me la voy a jugar 3, 2, 1 Saltamos El aldeano me ha movido Me ha movido el aldeano No puede ser Mirad la buena noticia ¡Ay que tenemos una mina! Tenemos una mina Justamente aquí al lado Perfecto La buena noticia Es que tenemos también Por aquí Uno de hierrito El cual voy a procesar ya Para hacerme un pico mejor Lógicamente Y el hecho de que tengamos Una mina ya hecha Es buenísimo Porque no hay que picar nada Y lo único que hay que hacer Es encontrar pues 4 o 5 de oro Y encima ya tenemos El pico para poder picarlos Y es que todo Nos ha salido perfecto Y no solo eso Sino que los mobs de minecraft Que estamos viendo Son exageradamente épicos Fijaos aquí tenemos ya diamante Que no me interesa En absoluto Colocamos las antorchas En la otra mano Para poder ver mejor Y a ver si ahora Encontramos de forma rápida Un poquitito de oro Ya os digo Con 5 sería suficiente Y en cualquier parte Me puedo encontrar 5 Tampoco es tan difícil Además todo esto Parece que está lleno de minerales La cueva continúa por aquí Y ojo porque tenemos a Matista Con lo difícil de encontrar que es Y ahora que no la quiero Voy y la encuentro Pero da igual Porque es muy buena señal Donde hay a Matista Puede haber ya minerales Muy tochos Que susto Pensé que era oro Desde lejos se veía Como un poco amarillento Realmente no quiero tanto El hierro Voy a agarrar solo estos 8 Y ahora voy a concentrarme En encontrar 100% oro Que quiero ver el dragón Sumergido en el agua Que nunca ha visto uno Encima la vida real Cuidado con los creepers Por ahí tenemos uno Por acá tenemos otro Y creo que ya no puede venir a por mi Buenas noticias No sé si lanzarme Porque abajo tiene pinta De haber muchísimos monstruos Venga me la voy a jugar Pero con cuidado Aunque jugársela con cuidado Es muy difícil También te lo digo Ojalá se pudiese alumbrar Absolutamente todo Para verlo a distancia Lo que pasa Que tengo los focos Que me dan en la cara Y me genera un contraste Que hace que no pueda ver Todo adecuadamente Vosotros seguro Que lo veis mejor Que yo menos mal Que me he caído ahí Tengo un creeper detrás Lo sabía Como Dios Que susto me ha dado Claro es que lo único Vale no me ha roto el oro Perfecto No ha roto el oro Y el oro me lo llevo yo todo Rápido Rápido Es que ahora no puedo morir Como muero ahora tengo mucho miedo Voy a colocar alguna antorcha Para iluminar un poco la zona Y ya están los zombies molestando Que solamente quiero 5 de He escuchado un creeper ¿Dónde está? ¡Tiene la espalda! Que siempre están molestando los creepers Siempre Pero como lo sabía Venga dime que tenemos ya 5 Por favor Tenemos 5 Perfecto Y menos mal Porque el creeper de aquí ha explotado Y nos ha dejado sin el oro Que había en esta parte Hemos tenido muchísima suerte Hay que subir ya No quiero estar aquí abajo Es muy peligroso Aunque ya que estoy Voy a hacer otra cosa Aprovechamos el agua Para subir Y aquí se acaba Vaya por Dios No pasa nada Procesamos hierrito Y con 3 Vamos a hacernos un cubo Para agarrar este agua Diris ¿Para qué quieres agua? Para poder subir mejor La grieta que hemos bajado Si no me va a tocar Gastar muchos bloques Tenemos un cofre Ay hierrito Una antorcha Ya podía haber habido diamante ¿Eh? Y en serio Estaba justo al lado de la salida Y no lo había visto No puede ser Pues esto es lo que os decía Que ahora subimos Sin gastar bloques Y ya que estoy Que diréis Uy pero si estás gastando bloques Vamos a colocarlo por aquí Para poder subir y bajar Sin problemas Ahora sí Vamos a ver El siguiente mob de Minecraft Que en este caso Sería el dragón en el agua Por lo tanto Lo único que hay que hacer Sería agarrar el horno Y claro Hay que procesar el orito Se me olvidaba Y después craftear Eh... Nuestro... Nuestro gorro iba a decir Tras un ratito Ya tenemos los cinco de oro Para poder craftear el gorro Y lo único que hay que hacer Será lanzarlo por este lugar Darle al botón Y ya sí que sí Tendremos nuestro vídeo De dragón sumergido en agua A ver cómo es Me genera mucha curiosidad Ojo Comienza el vídeo ¡Eh! Un dragón que ha salido del agua Y ha pegado un grito Bueno un gruñido Mejor dicho ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿Qué dices? Mirad Mirad el dragón Que está moviendo la cabeza Encima del agua Y solamente Imaginaos Por un momento Que estáis en ese lago Eh... Tomando el sol En verano Y de repente Veis que se empieza a mover el agua Y sale ahí Toda la cabeza del dragón Y se pone a gruñir O sea yo me quedo Completamente loco Vamos Es que salgo del agua Volando Como si el agua estuviese A más de 100 grados Como si estuviese hiriviendo Nado más rápido Que un pecespada Fíjate lo que te digo Más rápido que un delfín Además mirad Que tamaño tiene esa cabeza Es completamente enorme Por lo menos Tiene que ser del tamaño De un coche No me digáis que no Es una auténtica barbaridad Yo creo que hasta ahora Es uno de los vídeos Más reveladores Porque estamos viendo Un dragón de Lent Aquí En un lago Sumergido Escondido ¿De qué? No lo sabemos Quizá llevaba durmiendo Muchísimos años Y acaba de despertar Quizá Qué emocionado Que estoy con los mobs Del día de hoy Es que son súper divertidos Pedazo de vídeos Que estamos viendo Guapos El guarden comiendo El cerdito Ya lo veréis Es una auténtica barbaridad Me lo han dicho los dioses Y ahora Tenemos El guider gigante este Que es el mejor vídeo Que vamos a ver Hasta ahora Que hemos visto Algún que otro más Pero de este Va a ser el mejor A ver qué nos piden Guider 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 Tarta de calabaza ¿Qué dices? No me acuerdo Ni cómo se craftea Acabo de ver el crafteo Y como podéis ver en pantalla Pues necesitamos Un huevito Azúcar Y calabaza Lo bueno Que hemos visto Muchísimas calabazas De hecho mira Por ahí ya tenemos calabazas Eso sí Tienen que ser calabazas talladas Y para ello Necesito hierro Mira dos de hierro Perfecto Tengo tres Y me hacen falta dos Por lo tanto Me sobra uno Así que mira Hacemos otra mesa de crafteo Porque me sobra la maderita Me gusta tener de más Y ahora lo único Que hay que hacer Será tallar Una de las calabazas Por cierto Se pueden tallar por más lados Sería gracioso Es por el lado En el que tú elijas ¿Verdad? Y la textura de arriba Se mueve Fijaos Que gracioso Y ahora rompemos La calabaza Y necesitamos Un huevito Y azúcar Y con eso Ya lo tendríamos todo Para poder obtener un huevo Hay que localizar gallinas O pollos Como queráis llamarlo Por aquí tenemos pollitos Venga Tenéis que dejar un huevito Por aquí cerca Mientras dejáis un huevito O no lo dejáis Yo mientras voy a ir A por la caña de azúcar Que seguro que por aquí Cerca del mar Tiene que haber caña de azúcar De hecho Allá al fondo Ya estoy viendo Muchísima caña de azúcar Y por este lado No hay alguna Que esté un poco más cerca Porque ya sé que a vosotros Os da igual Porque voy haciendo cortes Pero es que a mí me da pereza Finalmente no me ha quedado Otra que venir Pero todo merecerá la pena Para poder ver A nuestro querido Wither Mutante Así que agarramos La caña de azúcar La convertimos en azúcar Lógicamente Y ahora solo me hace falta Un huevito Bueno a ver si tengo suerte Y una de estas gallinas Pon un huevito ahora Sería la clave Por favor Que por aquí parece que hay muchas gallinas Si no por las que había dejado allí Venga hombre Ay por aquí hay pollitos Pues si hay pollitos Es que hace poco Han dejado algún huevo Venga hombre Alguna de estas Creo que voy a ver Cómo están las gallinas Que había dejado En la aldea Porque seguramente Esas de allí Quizá hayan dejado algún huevito Porque vaya De momento Tenemos un huevito Vamos Justo en mi camino Quién ha puesto este huevito Alguna gallina Y otro huevito En serio Me lo estás diciendo En serio Y otro Que hay otro ahí Pero bueno Pero ahora ¿Cuántos voy a tener? Voy a tener 50.000 Mirad Aquí tenemos otro Si en uno de los dos Que me sobra Sale un pollo Suscribís Venga Oh Suscribiros por fin Después de muchísimos episodios Después de muchísimos episodios Por fin sale un huevito Un pollito mejor dicho Tenéis que suscribiros No sé ni cuánto tiempo Llevaba sin que me saliese uno Ya está el sol cayendo No pasa nada Con todos los ingredientes Disponibles Vamos a craftear Nuestra vale Nuestra tarta de calabaza A ver si sería así Oye Creo que ya sé lo que pasa Quizá el crafteo Que he visto Ha sido un troleo Y no hace falta Tallar la calabaza Seguramente sea eso Venga por favor Dime que ahora Vámonos Tarta de calabaza Me habían intentado engañar Vale, vale, vale Genial Lanzamos por aquí La tarta de calabaza Le damos al botón Y que comience el vídeo Del super mega guider gigante A ver cómo sería Comienza el vídeo Y mirad Qué pedazo de guider Toma Qué pedazo de guider Ala, ala, ala Es el que estaban buscando Parece que el vídeo continúa Y mirad Está entre los edificios Es completamente gigante Es lo que estaban buscando Los jugadores de Minecraft En todo momento Mirad qué pedazo de guider No sé a quién estará buscando Pero vaya Espero que no sea yo También te lo digo Eso sí Eh, parece que está recargando el trueno Parece como que está recargando algo Como si fuera Godzilla A ver si destruye algún edificio Eh, parece que como una neblilla Creo que ha quemado algo Ha quemado algo Oye, oye Pero qué guapada Pero qué es esto Que está destruyendo la ciudad Increíble Está lanzando rayos láseres Mirad Está quedando fuego Ala, qué cosa más loca Qué pedazo de guider de Minecraft En la vida real Y encima lo estamos viendo aquí En una ciudad Impresionante Y si así ha sido Este pedazo de guider Imaginaos Cómo tiene que ser El warden comiendo el cerdito Esto sí que me llama la atención Eso sí Espero que no nos pidan Cosas muy locas Venga, por favor Dime Dime que me pides algo fácil Algo facilito Tampoco pido mucho Mesa de encantamientos Bueno, ni tan mal Ni tan mal Que ya tenemos la mina hecha Que solamente hay que agarrar Tres diamantes Para el pico Y dos para la mesa de encantamientos Que para quien no lo sepa Ahora mismo estaréis viendo en pantalla Cómo se craftea Bajamos por el agua Y vamos a por el diamantito Mirad Qué pedazo de cueva Me acabo de encontrar No sé ni cómo Me he metido por un camino Por el que no vine antes Y mirad Qué pedazo de cueva Me acabo de encontrar Igual es la misma La en que me encontré el oro Pero vista desde otra parte Eso sí Por aquí ya podemos encontrar Diamantes sin ningún problema Por lo tanto Recemos para que aparezca Ahí al fondo parece que hay lava Perfecto Porque necesitamos obsidiana Y si ya tenemos lava Es mucho más fácil de obtener Venga hombre Por aquí tiene que haber algo de diamante Estoy convencido Tengamos fe Lo único malo es que no me queda Mucha comida Y claro Recordad que también hay que picar La obsidiana Madre mía compañero Yo creo que me voy a ir A ver si encuentro Alguna zona más profunda Ojo Y esto Tenemos aquí otra minicua Venga hombre Dime que Amigos Tenemos diamante Y no con Y más diamante ahí ¿Qué es eso? Pues me ha asomado de milagro Por aquí tenemos dos A ver cuántos hay aquí Venga por favor Dime Venga voy a empezar mirando este Que solo hay uno Venga Dime que hay más de uno Por favor No hombre Dime que hay uno más No hombre Dime que hay uno más Que necesito cinco Por favor Dime que hay uno más Hombre Me vas a dejar así En serio No hombre No dime que hay más Por favor Dime que no solamente hay dos Dime que hay más de dos ¿Necesitamos? Oh Tenemos cuatro ¿Cuatro? Y cinco Vamos Lo queremos Ya estaría chicos Y otro diamante más Y parece que no hay más ¿Verdad? Tenemos seis diamantes Bueno, 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 bueno Qué suerte hemos tenido Eso sí Estamos muy profundos Pero hemos encontrado El diamante que queríamos Ahora hay que picar Los cuatro de obsidiana Que necesitamos Para ello Voy a hacerme el pico De diamantum A ver si me da tiempo Que tengo Como lo sabía Sabía que tenía El zombie por aquí Cerca molestando No pasa nada Nos hacemos Nuestro pico de diamante Y ya estaría Ahora solo tenemos Que picar cuatro de obsidiana Y no pasa nada Porque fijaos lo que tengo por aquí Uy, un aldeano zombie Qué raros son de ver Y lo dicho Menos mal que me crafté Antes un cubo Así ahora podemos hacer Obsidiana súper fácil Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí tenemos Una grieta que había visto antes Y cuidado porque es muy peligroso Vale, por debajo También hay lava, eh Esto me da miedo Voy a lanzar agua por aquí De momento Y a picar Primero Uy, casi me caigo la lava Y con este Ya lo tendríamos todo Subamos a la superficie Por fin estamos por acá de nuevo Y llegó el momento Más especial de todos Vamos a ver Nuestro guarden Comiendo un cerdito Ay, necesito cuero de vaca No me acordaba No pasa nada Por aquí tenemos Muchísimas vaquitas Y todas ellas Me van a dar un poco de cuero ¿A que sí? Tú lo sabes Yo lo sé Suficiente También he aprovechado Y he agarrado Un poco más de azúcar Para hacer muchísimo papel Y vamos a hacer Un par de libros Aunque realmente No me hacen falta Solamente hace falta uno Pero bueno Ponemos por aquí Los diamantes Y tenemos La mesita De encantamientos Que vamos a lanzar En su lugar Ahí está Y a ver si ahora Empieza el vídeo Por favor Venga dime que sí Comienza el vídeo Un guarden Que sale del suelo ¿Y el cerdito? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no puede ser Tiene que estar a la inversa Se ha tenido que comer Ese cerdito Bueno, bueno Increíble Que le ha salido el cerdito De ahí De la barriga Que es en donde tiene la boca Con los dientes Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Que autentica barbaridad Oye, que está súper épico El mejor vídeo De todo el episodio Se ha comido el cerdito De Minecraft Dios mío Ala, ala, ala Pero qué barbaridad Es esta No me lo esperaba Que se ha comido Al cerdito Literalmente Bueno, el techo Lo ha escupido Pero claro Lo ha comido antes ¿No? Supuestamente Y encima Lo ha salido De los dientes Que tiene por aquí Bueno, bueno, bueno De locos De verdad Esto sí que no me lo esperaba Encima con tanto nivel De detalle Muy épico, la verdad Y es de 10 Así que compañeros Dejadme en los comentarios Cuál de todos estos Mobs de Minecraft Os ha gustado más Y como siempre os digo Dar un fuerte like Cuando se suscribió No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no